En una calle de Tamalameque Dicen que sale una llorona loca Que baila para allá, que baila para acá Con un tabaco prendido en la boca Que baila para allá, que baila para acá Con un tabaco prendido en la boca A mí me salió una noche, una noche de carnaval Me venía a patas sin duda, como iguana en matorral Y le dije para un momento, no mueva tanto el motor La alberga era un gran espanto, compadre que sofocó Que te coge, que te agarra, que te coge la llorona por detrás Que te coge, que te agarra, que te coge la llorona por detrás Váyale nomás En una calle de Tamalameque Dicen que sale una llorona Dicen que sale una llorona loca Dicen que sale una llorona loca Que baila para allá, que baila para acá Con un tabaco prendido en la boca Que baila para allá, que baila para acá Con un tabaco prendido en la boca A mí me salió una noche, una noche de carnaval Que me venía a patas sin duda, como iguana en matorral Y le dije para un momento, no mueva tanto el motor La alberga era un gran espanto, compadre que sofocó Que te coge, que te agarra, que te coge la llorona por detrás Que te coge, que te agarra, que te coge la llorona por detrás La llorona loca Que te coge, que te coge, que te coge, que te coge